Que por cierto, hablando de fracasos, madre mía, sinvergüenza de Jace Gunn, ¿cómo recoge cable? Esto está aquí. Joker 2 recaudó 2.2 millones de dólares ayer. Una caída del 90%, tío. Buenas, Marco, ¿qué tal? Del 90%, tío. Y solo la semana siguiente de su estreno, tío. O sea, esta película ya está muerta. Siempre os he comentado... Mira, dicen que puede tener la mayor caída de la historia en los cómics de este fin de semana. Mira, siempre he comentado que el fin de semana fuerte es el de estreno, obviamente. Y las películas, todas, sufren descenso de visionados en los cines, de venta de tickets, ¿verdad? Gradualmente. Todas. Todas, ¿vale? Pero generalmente la pérdida de visionados en el segundo fin de semana suele ser un 35, 40%. Casos muy duros un 50%. Así que se necesita, obviamente, viendo esas matemáticas, que el primer fin de semana sea muy fuerte. Porque, hombre, si el primer fin de semana, imagínate, cogen 100 millones en taquilla, pues el segundo fin de semana, está la caída, pero ya te cogen, hombre, 70 millones, 60, quizás 50, ¿verdad? Y así va a sumar. Luego, desde la segunda semana, la cosa se estabiliza. O sea, a lo mejor te baja un 10%, pero ya luego te hace 40 millones, 38, 35, y así hasta pasado el primer mes. Y luego del primer mes, según lo que ocurra, quizás la empresa vuelva a lanzar una segunda tanda fuerte de publicidad, la película se mantiene viva tres, cuatro semanas más. Generalmente, entre dos y si es de mucho éxito, tres meses generando dinero en taquilla. Y luego, en nuestra época actual, hay un mes o dos de descanso y se lanza el streaming, ¿vale? Si la película es un puto fracaso, se lanza rápido el streaming, se quita de los cines y se lanza el streaming. Si la película es muy basura, se entiende que lo normal es que vaya a HBO. Pero si es muy mala, se intenta vender a todas las plataformas posibles. Cuando digo mala, me refiero a que ha tenido un desempeño económico muy malo, en fin. Así que no sabría yo si esto se va a estrenar en HBO, bueno, en Max, como lo llamará Warner, o se irá a Netflix, ¿vale? No lo sé. Porque esta película, aunque sea mala, en los cines, en el streaming, la gente por curiosidad o por puro morbo suele verla. Y ahí hay un rédito económico, ¿vale? O sea, hay un interés. Pero, se dice que se espera una recaudación en Estados Unidos final de 57 millones. Esta cosa ha costado 200 millones, colega. pero, como digo siempre, es súper curioso como DC a ver transformar. Es que falta un poquito para ver. es súper curioso como DC Studios se ha desentendido de la película, tío. Este meme es genial, tío. Porque eso es esto es Jace Gunn, tío. Jace Gunn, cuando una producción de C tiene éxito. Jace Gunn no ha tenido nada que ver más allá de firmar que se haga con el documental de Superman ni con la serie de Penguin. Él no ha dirigido nada, no ha hecho nada, solo dar luz verde, ¿vale? Que no es poco entenderme lo que hace un jefe. Pero Joker 2 que él le dio luz verde él lo pagó o sea, pagó me refiero activó el dinero pagárselo porque él es el jefe de DC Studios pero no se quieren vincular con Joker 2. Es totalmente absurdo. Es que es de loco. Los pistolitas, los seguidores radicales de Jace Gunn se creen en esta versión de los hechos. Cuando el propio Jace Gunn dijo públicamente que estaba colaborando en Joker 2 dando ideas, dando notas, etcétera, ¿no? O sea, que estaba al tanto de la producción. Obviamente porque esta gente, los pistolitas se creen que el jefe de DC Studio no estaría mirando donde Warner se gasta el dinero. La gente está haciendo qué es tío. Hola, una pregunta perdón si molesto. ¿Se puede hacer el stream aquí en Kik desde móvil? Gracias, perdón, es que TikTok no dice nada. ¿Cómo que TikTok? A ver, sí y no. Desde Apple, es que a ver, Kik es norteamericano, ¿vale? estadounidense. Kik, si tú tienes un Apple, la aplicación de Kik te permite directamente hacer directo. Si tienes un Android, que es China, bueno, China, es libre, pero sobre todo lo usa China, tienes que tener una app secundaria. en este caso yo uso la de Streamlabs. Desde Streamlabs puedes emitir a tu cuenta de Kik, pero no verías el chat. Tendrías que tener un celular secundario para controlar el chat de Kik. ¿Vale? Es el punto. Espero haberte sucedado lo que la duda. Bienvenido a César si nada, a Cotrek. A ver, yo creo que esta peli estará en el streaming en noviembre, totalmente, César. Totalmente. O sea, esto lo van a quitar de los cines rapidito, tío. ¿Por qué? Porque no hace plata. Y los cines quieren obviamente. ¿Vale? Muchas gracias, Hidro. Isidro era. Es que no lo he visto, tío. El punto. Un cine, yo creo que todo el mundo lo entiende esto, ¿vale? ¿Quién manda en un cine? ¿La productora y distribuidora o el cine? ¿Manda al cine? ¿Por qué? Imagínate que tú eres el dueño de un cine, ¿vale? y tienes Joker con Loa Doa en una sala. Y la película no genera ingresos. O sea, nadie entra a ver la película. ¿Qué haces? Quitar esa película de esa sala para poner otra película a ver si hay suerte y entra público a pagar los tickets. ¿Vale? Luego hay distribuidoras que te imponen mantener las películas un tiempo según el contrato o el acuerdo que tengas cada, Por ejemplo, si eres una empresa muy fuerte tipo, ay, ¿cómo se llamaba la fuerte de Estados Unidos? Yo no me acuerdo. La que compró Cine Planet no me acuerdo, tío. ¿Os acordáis que hace un par de años cuando la pandemia estaba haciendo mucho ruido y el jefe estaba presionando a las productoras de cine para que no estrenasen en redes sociales? No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Muchas gracias, Luzot. Amy, sí. Muchas gracias. Es que no me acordaba, tío. Sabes que tengo buena memoria, pero en los directos se me pueden pasar cosas, obvio, ¿no? En un ser humano. Amy, sí, hay veces que le interesa que los cines mantengan y llega, o mejor dicho, cambio. En Amy, sí, hay veces que a la productora le interesa que los cines mantengan y como esa distribución, bueno, perdón, esa cadena de cines es muy grande, llega a un acuerdo con ello, en plan, me das más copias, me, me cobras menos, me das un porcentaje mejor de cada boleto y os mantengo más salas de cine y más tiempo vuestra película para que hagáis más dinero. ¿Qué digo esto? Por ejemplo, Warner, generalmente, de cada boleto de una, de un cine normal se queda un 50%, ¿vale? De cada boleto. Si te cobran a ti 6 dólares, ojalá no, 6 dólares de cada boleto, 3 van para Warner, de cada boleto de Joker, imagínate, ¿no? Entonces, ABC, al llegar a ese acuerdo con Warner, pues de cada boleto no le da el 50%, a lo mejor solo le da el 35%, a cambio de tener más salas y mantener más tiempo esa película, ¿vale? ¿Entendéis? Esto, habría que ver qué acuerdo ha llegado ABC con Warner en esta película concreta, ¿vale? ¿Cómo? ¿Y Sagi Juárez? No reconozco de nada, dice, e ignoran mis comentarios porque sabes que estás mintiéndole a todo. ¿Qué estoy diciendo? Yo enseño cosas en pantalla y estoy explicando cómo funciona el mundo del cine, ¿en qué mentira? ¿Y eso de ignorar tus comentarios es el primer comentario? ¿No tienes más comentarios? ¿Cuál? Una cuenta que no tiene contenido. Jorge, ¿eres otra vez tú? ¿No tienes vida? O sea, vamos a ver si lo entiendo. Yo, en mis directos, yo en mis directos enseño cosas en pantalla. ¿En qué estoy mintiendo? Ah, mira, mira, vale, 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 es Jorge, ¿vale? Confirmado. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque Jorge está desde dos cuentas. Hernández pintado, supongo que se ríe. No dice la verdad ni al médico. Una cuenta creada hoy. esto me pasa siempre lo mismo por ser un youtuber que intenta leeros, ¿vale? pues nada, ocultamos a este usuario que es Jorge y al otro. Aprendió el truquito de estar escribiendo una cuenta desde celular y otra desde el ordenador. Puta madre, o sea, siempre digo lo mismo. Bueno, esta persona está súper obsesionada conmigo. No sé, como no soy gay y no sé si estaba enamorado de mí, pero bueno, el caso, ya lo sabéis. Yo no sé qué puede, como siempre digo, no sé qué puede estar mintiendo cuando enseño pruebas en pantalla siempre. Yo comento de lo que enseño en pantalla. Y he hecho un argumento de cómo trabajan las productoras de cine y dice que miento. Pero bueno, siempre igual. Bueno, claro, Ronald, sé que el punto es siempre. Ya, pero si están mintiendo, ¿por qué Jorge nos dice en qué están mintiendo? Que nos ilustre a todos. Siempre es lo mismo, tío. Siempre lo hace para dirigir los directos a otra cosa, pero como siempre digo, coño, bien que estoy mintiendo y tal. Porque mintiendo en qué? Si aquí, este es un canal de opinión en qué estoy mintiendo. Porque los datos los enseño en pantalla y no son datos que escriba yo. Este dato lo dice la prestigiosa página Discussion Film. Es la página actualmente junto con Variety más importante en temas de film. ¿Qué está diciendo yo? No, en todo caso estaría mintiendo Discussion Film. Que no sé realmente por qué tendría que estar mintiendo en datos de taquilla. Un poquito estamos estamos mintiendo. Siempre que eres un 5 minutos de ya César, pero como siempre digo, yo soy youtuber que se preocupa en leer vuestro comentario. Claro, yo no puedo ser la policía que esté mirando a cada frase que me dejéis si sois Jorge o no, tío. ¿Vale? O sea, me parece absurdo, tío. Aquí Marcos dice por la ropa de los extras en varias escenas. Marcos, perdona, pero qué comentario es ese. ¿Qué ropa de los extras en qué escenas? ¿Qué dice? Bueno, supongo que ya estamos ataque de Jorge, tío. Qué lástima. De verdad, qué lástima, tío. Que una persona gaste su juventud en acosarme, tío. Pero bueno, pues eso, ya hemos hecho el vídeo de la taquilla de Joker y de verdad, ridículo el meme este, tío. O sea, ridículo esta realidad. Pero claro, esto se la acabará cuando Jess Gump estrena Superman el año que viene porque llevará su nombre tanto como codirector, productor y obviamente director. No podrá esquivar el posible fracaso de esa película. Porque si Superman es un fracaso económico, no podrá esquivar esa bala. No podrá. Pero claro, para eso nos quedan... Esto se estrenaba en junio, ¿eh? ¿15 de junio era? ¿20 de junio? ¿11 de junio? Era algo así, ¿no? Estreno Superman. 11 de julio. 11 de julio. Puta madre. Pues el 11 de julio aún quedan nueve meses un parto, como se suele decir, se le quitará toda la tontería, tío. ¿Qué? Espera nueve meses a la película, tío. Nueve meses. Y lo dieron millones de veces. Si esta película es un fracaso, a ver cómo coño esquiva la bala Jess Gunn. ¿La bala de 100? No, no, no. No es culpa mía que lo estás haciendo. ¿Vas a sacar crítica opinión de Dragon Ball and Diamond? No. Me ha encantado. Es una maravilla, pero no... No, no. Yo cuando la vea iré al cine, tío. ¿Crees que las botellas y su concilio se fracasa a nivel comercial Superman cambien de opinión o seguirán vendidos? Seguirán vendidos. Seguirán vendidos, César, porque necesitan que Warner les apoye, tío. ¿Se inventarán que han sido los haters por internet o algo así? Mira, lo que pasó con Morbius, por ejemplo. Una película maravillosa que la gente en internet, los youtubers la aplastaron. Suerte que cuando salió el convídeo la gente empezó a verla, a valorarla positivamente. Es así. Vamos con otra cosita, ¿vale? Vamos con otra cosita. Vamos con otra cosita. Vamos con otra cosita.